Parecía conmiguitas, inundando los senderos, muchos hijos de la patria en el barbetización y un cajón de madrugada en la puntita de un cerro Ese era Giorgio Andrade, iluminando a su pueblo Ese era Giorgio Andrade, iluminando a su pueblo Solo el frente es a mi vista, vivo a la deriva con ella Pero tenía en el puerto, solo el vino en la miseria Con el regalo de cargos, de todas y de todos los amigos Vivo en esta partida, extrañando al pueblo brindar Han pasado muchos años, de esa que es tan humildosa Cuando todo el pueblo vivo, se sacudió la ignorancia Y la mandó al carajo, con tanta valencia Aprendiendo a si escribiría, por fin en esta vida Aprendiendo a si escribiría, por fin en esta vida Solo el frente es a mi vista, vivo a la deriva con ella Que tenía en el puerto, se ha perdido en la bestia Con el regalo de cargos, de todas y de todos los caídos Vivo, vivo a la deriva con ella Gracias.